Pero si lograra encontrarlo, tal vez podría recuperar mi poder normal. Entonces, lo buscaremos ahora mismo. ¿Qué dices, Davis? Parece que quieres impresionar a Kari, ¿verdad? Qué fácil es leer tus sentimientos, Davis. ¡Así soy y qué! No lo permitas, Davis. ¡Viva dónde que te está haciendo eso! Davis tiene razón, tenemos que buscar el anillo mágico. ¡Lo haremos ahora! Lo encontraremos a como dé lugar. Muchas gracias, amigos. Entonces, Kari... ¿Por qué yo le voy a buscarlo? Tú y yo vamos por acá. No lo permitas, Davis. ¡Deja de estar haciendo eso! ¿Que no entiendes?